Bienvenides todes a mi canal, yo soy The Makeup Mariachi. Normalmente mi canal está en inglés, pero hoy pensé que haría algo diferente, como vamos a repasar el primer capítulo de La Más Draga. Tercera temporada, tercera temporada. Y entonces por eso estoy hablando en español, todo esto va a ser en español. Para presentarme, hola, me llamo Ayan, yo soy The Makeup Mariachi. Soy la primera mariachi no binaria en el mundo. Yo toco con Mariachi Arcoiris de Los Ángeles, entonces sí, soy mariachi real, de verdad. Yo toco en la música, estoy parte de la cultura. Mis papás vienen de Oaxaca y yo nací y crecí aquí en Los Ángeles. Mi español ahí tiene hoyitos de vez en cuando, entonces si no me hace una palabra o si digo algo incorrecto, por favor, corríjanme abajo en los comentarios. Y pues ya, con todo eso, vamos a empezar. Pues primero quiero dar un repaso nada más en general, cómo lo sentí. Si quieren adelantarse al repaso de los looks de cada draga y todo eso, pueden hacer clic abajo o no sé dónde, algo en la pantalla. Va a haber un botón. Si no lo han visto, vayan a verlo, porque obvio, pues a lo mejor voy a dar unos datos que da a quien se elimina y está gratis, está en YouTube, vayan a verlo primero. Pero bueno, hablando de la producción, lo sentí casi igual en términos del sonido, el video, las tomas, el contenido, el edite. Pero la mera verdad, estaba esperando que en esta temporada, que iban a tener un poquito más en términos del video, el sonido, los éditos. El primer capítulo dura una hora y cuarenta minutos y se sintió como tal. Es que como que vi partes que como que no tenían que dejarlo, lo podían sacar y hubiera como que corrido un poquito más fluido, porque sentí que había unas partes que como que se paraba, nada más que ya no quería ver, como que me aburría. Y pues eso es lo que no queremos, obvio. Pues queremos que nuestros ojos estén pegados a la pantalla todo el tiempo, obvio. Pues así es un buen reality show. Por ejemplo, como que al principio cuando se estaban presentando cada draga, como que sentí que las tomas de ellas en el escenario con su nombre y todo eso, como que duraba bastante, como que hablaban de más. Y dije, ok, pues necesito algo como rápido para que me capture, para que me diga quién es esta draga y pues como que a la que sigue, ¿me entienden? Y bueno, pues ya con eso, me encantó que tuvieron el primer como mini challenge de la historia de la lotería y la historia de la más draga. Y la mera verdad, como que me decepcionó tanto que las dragas no sabían la historia de la más draga, como que esperaba mucho más de ellas, como que pensé que iban a ya estar súper, súper informadas de cada episodio, cada persona, cada concursante, pero al fin salían nada más tres que sabían las respuestas en general. Y pues como que eso fue algo interesante. Obvio, siempre ya sabemos, ya conocemos al Johnny Carmona, que habla, sí habla un poquito de más, pero para mí me gusta, porque siempre dice algo muy informativo, siempre tiene muchas cosas importantes que decir, pero sí creo que le ayudaría un poquito como que condensarlo, hacerlo un poquito más corto, o por lo menos que los editores pues no dejen todo su discurso en el programa. Pero pues soy yo, son mis opiniones. Igual en la pasarela, como que igual enseñaron, pues enseñaron toda la pasarela, luego enseñaron todo su talento, como el primer reto era de talento. Y como que te digo, como que paraba. Cada, cada draga que pasaba, como que, y ahí viene otra, como que a qué hora acaba. Y pues sí, la mera verdad, obvio, las dragas como que no, siento que no le echaron su 100%, como dijeron los jueces. Además que no le echaron tantas ganas, o como que sus nervios les afectaron mucho, los edits como que igual no les ayudaron, como que pues enseñaron todo, y como que todo no tuvo nada como interesante en cada momento. Entonces bajó el programa completo. Podían hacer, hecho un trabajo pésimo, pero con un buen edit, como que nada más sacan las partes que son extremadamente mal, o como que chistosos, o como que vergonzosos. Y como que nada más con eso, ya como que uno se queda viendo, dicen, oh, como que ya era la idea de todo, de todo su show. No tenía que verlo uno todo el minuto completo. Porque sí, como que se tardaba mucho. Y pues así nada más es como lo vi. Y obvio también, yo estoy acostumbrada a como ver programas como RuPaul's Drag Race, Dragula. Y ya tengo ya una idea de cómo van estos tipos de concursos de reality shows. Entonces quizás que igual vengo de ese lugar, de ese lado. Pero al fin del día diría yo que se trata de capturar la tensión y que no se despeguen los ojos de la pantalla. Y pues la manera que lo editaron, pues eso me hizo despegar los ojos de la pantalla. Me encantaría que si tuvieran todas las pasarelas y luego todos los talentos así nada más como separados juntos y como que duran máximo unos 10 minutos cada segmento. Ya con eso ya se cortan pues que 20 minutos de... O ni sé, hasta más quizás, de todo el programa entero. ¡Ay! Una cosa que para mí es algo súper importante que a mí hace el show completo son los sonidos. Una cosa que sí me encanta, y voy a empezar con lo bueno, es que La Mazraga tiene unos efectos de sonidos. No sé cómo se dice en español. Sound effects. Que son tan... Te meten mucho al universo, al mundo de La Mazraga. Tienen ese sonido como de un cuchillo, su musiquita que ponen cuando está como chistoso o algo. Eso me encanta. Eso, los sonidos lo tienen súper súper bien. Lo que no tienen bien es el mero sonido como de micrófono, del cuarto, de todo. Ahí igual siguen faltando y como que para mí no ha cambiado nada desde la primera temporada. O sea, como que, no sé, siento como que no se han enfocado en eso suficiente. Lo suficiente. Y pues sí, como que me saca. Me saca del universo, del mundo de vez en cuando. Porque hay niveles como que de repente hay música que está súper súper alta y luego como que alguien empieza a hablar y luego está como aquí. Está súper bajo. Y yo aquí nada más con el control, aquí subiéndole, bajándole, como que hay muy fuerte o no lo puedo escuchar. Necesita más trabajo trabajar con los niveles para que todo quede normalizado, como se dice en la industria. Si hay un nivel que queda todo, la que está viendo no tiene que estar moviéndole el control a cada rato. Digo, pues si están buscando a alguien que le haga su sonido un poquito mejor. Yo sé un poquito de sonido. Bueno, pues ya es suficiente con los regaños. Además de todo eso, la producción, la pasarela, el diseño, el diseño gráfico. Maravilloso, maravilloso, bonito. No sé qué más decirle. Está súper bueno. Ahora vamos a hablar de cómo es que les fue a las dragas que están concursando y cuáles fueron mis opiniones de quién se hubiera ido y quién se hubiera quedado. So. Y pues empezamos con Rudy Reyes, que para mí es una de mis favoritas dragas en el show. También voy a confesar, para mí ahorita mi referencia que tengo es Canada's Drag Race. Si no lo han visto, definitivamente véanlo. Fue un show maravilloso. Y pues si no lo han visto, espérense, vayan a verlo. Voy a divulgar quién ganó. La Rudy Reyes me da tanta energía como de Priyanka. Es tan energética, como dice que es la perla del Caribe. Tiene eso como que, no sé, me encantó verla. Su energía está maravillosa. Y su drag, pues, su drag no es nada especial en términos del maquillaje, pero sí me gustó su vestuario y me encantó su performance. El gallo, empezando con el gallo número uno, salió con esas alotas gigantes, bonitas. Y, pues, su reto, digo, su talento fue un baile, un lip sync. Y, pues, para mí tuvo mucha energía. Digo, aquí lo estoy viendo. Me encantó, tuvo mucha energía, trabajó en el escenario. Fue la mejor para mí, pues, quedó en medio, un poquito más alto. Pero en medio, alto en medio, para mí. Pero me encantó. Y luego seguimos con Madison. Déjame decirte, al principio pensé que cuando salió con la cabeza del gallo, yo en mi mente juré que era la stupid drag. Porque dije, eso es tan absurdo, tan loco, tan... Y la cancioncita del gallo que puso, oh my god. Y lo juré que era la stupid drag. Pero me encantó, no sé qué decir. Sí hubiera quedado que su pasarela hubiera sido algo un poquito más fabuloso, más glamoroso. Porque, pues, usó el mismo vestuario para los dos. Entonces, como que para mí digo, ah... Y, pues, cuando vi a Madison a la primera vez, cuando la presentaron y todo eso, para mí que era una reina, pues, una queen muy... Pues, bonita. Pero después de que vi que es su nombre ahí, dije... Dije, ok, como que tiene un poquito más. Entonces, como que me pus... Me quedó en la mente. Ya la pongo... Una más que la Rudy Reyes. Mero bajito de las mejores para mí. Ok, pues, creo que la siguiente era la Hunty B. Que, te digo, que tengo de referencia ahorita a Canada's Drag Race. Y me dio tantas vibras como de Lemon. No sé qué. Y además de que tuvo el vestuario amarillo y el cabello súper amarillo rubio. Digo, ¿es la Lemon? Como que se fue a vivir a México y cambió de nombre. Pero su maquillaje como que me recuerda mucho de la Lemon. Pero, la estoy viendo ahorita. Me encantó su vestido de lotería. Está súper bonito. Me encantó los colores que tuvo. Pues, me dio como que mucho... Pues, es lotería. Como que me dio lotería. Sí, pues, algo bonito. No diría que es algo tan maravilloso. Tan que me cambió la vida. Pero está bonito. Su performance de Super Lask. Eso sí me encantó. Creo que sí lo hizo súper bien. A la misma vez... Ya veo que como a esos jueces, como que no les pareció tan maravilloso. Digo, como que sí me dejó algo. Como que quería más. ¿Saben? Como que veo este clip aquí ahorita nada más. Y digo, pues sí, es un burlesque. Es que no hay algo especial que me diga, oh, esta es la Hunt TV. Entonces, para mí, diría yo... Queda abajito de Rudy Reyes. Y la que sigue... Pues, la que sigue fue la Luna Lanzmann. Para mí, me gustó que interpretó más de una carta de la lotería. Que era el camarón, que era el pescado, y luego la sirena. Y luego, al fin, cuando se quitó la sirena, como que dije yo... ¿Y esta cuál es? Sí, como que nada más quedó en su bodysuit. Así nada más como encuadrada. Si se hubiera quedado con la sirena, ahí hubiera quedado perfecto. Como que al fin, digo, uy, como que la regó cuando se la quitó. Su show de magia. Igual como que me dejó queriendo muchísimo más. Cuando empezó a sacar las toallitas de la bolsa, me imagino. No sé cómo se llama. Y dije, oh, como que sacó los trapitos. Y luego dije, oh, va a sacar algo como un conejo o algo al fin. Pero ahí quedó con los trapitos. Dije, oh, pues, qué bonito, mija. Y luego, pues, lo que me encantó, pues, fue lo más maravilloso, creo. Fue la mesa. Pero hasta eso, como que digo, oh, como que nada, lo levantó. Y, pues, obvio fue un truco. Digo, pues, obvio. No es tanta magia. Ya sabemos que fue una ilusión. Digo, pues, su performance, su personaje que interpretó. Pues, todo curiosito o algo. Pero igual, como que me dejó queriendo más. Entonces, ella la pondría dos abajo de la punta. Porque como que no me cautivó. Pero estuvo en medio. Pues, quedó a salvo para mí. Y seguimos con Yayoi. Yayoi, ¿cómo se llama? Y seguimos con Yayoi Bowery. Que es una de mis favoritas. Las estaba siguiendo en Instagram antes de que anunciaron que iba a estar en la Mazda H3. Yayoi es una de mis favoritas. Me encanta su maquillaje y su estilo de anime, de kawaii. Me encanta todo lo que hace. Y, por eso, me decepcionó bastante verla en el escenario. Y, como que no, no le pegó, no llegó al nivel que yo estaba esperando. Obvio, pues, ahí estuvo su maquillaje, su vestuario, estatus. Era todo Yayoi. Pero no ocupó al reto. Como que no llegó a representar el reto que le pusieron. Pues, ya vieron que se vistió según como el mundo, el número 37. Lo juro, lo juro yo que no lo agarré. No lo entendí al principio. Hasta que no vi el número 37 y dije, pues, ¿cuál número es ese? Y, pues, luego, mi mamá hace rifas. Y, pues, ahí tienes en su pared puras cartas de lotería. Y digo, oh, es el mundo. Y, digo, como que me quedé pensando, digo, el mundo. Y, pues, me quedé viendo su vestuario. Y, digo, pues, veo el agua. Digo, pero como que no veo nada más que diga mundo para mí. Y hasta que no dijo, creo que ese Johnny Carmona, fue que dijo, oh, me encantó que tenías tu frijolito. Y yo dije, oh, eso es lo que era eso. Porque ni eso entendí del frijolito. Entonces, hasta como que dije yo, pobre Yayoi, como que no, pues, no llegó para mí. Su canto, su talento, miren, cantar es algo de lo más difícil que hacer en el mundo. Es el instrumento más difícil del mundo. Y hacerlo en vivo, hacerlo con pista, hacerlo así en una plataforma como La Más Draga. Siento que nada más tuvo que ser algo perfecto, ensayado. No tenía que ver nada de chance de errores porque, si no, pues, suena mal. Y, lamentablemente, pues, así creo que para mí quedó así esta Yayoi. Pues, canta bien. Yo digo, no canta mal, pero lo mismo que los nervios, el cansancio. Y, pues, estando en pleno drag, pues, como que afecta a la voz. Y, pues, no, para mí no llegó al nivel de canto, por lo menos. Digo, pues, yo como cantante hubiera podido ensayar más o algo le faltó para que saque la canción. Y también es una canción bastante aguda que ocupa mucha energía. Es como tipo rock. Y, pues, para mí como que no alcanzó a llegar. Y, pues, para mí creo que sí, igual es una de las dos más bajas para mí, la Yayoi. Lamentablemente. Y ahora vamos a la que sigue, que es la Regina Bronx. Era la que hizo su belly dance. Pues, miren, la fantasía de la sirena me lo dio, me lo sirvió. Creo que igual que yo estoy, igual que los jueces, como que el belly dance, como que para mí era algo mediocre. Como que no, no era experta. Y, no, y siento que como para el primer episodio de la tercera temporada, de la más draga, como que uno debe ser experto en lo que está presentando. Y, porque si no, pues, luego se nota y luego se ve. Y, como que uno dice, esto es lo mejor que podías hacer para tu primera presentación al mundo. Igual que la letal. Digo, tienen una oportunidad tan grande. Y, si no, lo hacen todo perfecto, ensayado. Entonces, como que hasta se queda uno diciendo como que, ay. Pero, pues, siempre hay manera de que se puede mejorar. Y, pues, espero que después de eso aprendan todas. Pues, para mí quedó muy en medio. Y, pues, ahí luego ver dónde queda al fin. Y, la que sigue es Raga Diamante. Hay algo bien interesante de Raga. Porque siento como que, aunque no me dio como que la fantasía, como que algo quedó muy como medio raro. Me acordé de ella. Como que yo me acuerdo que Raga era un nombre que se me quedó. Quizás no tanto su maquillaje o su... Su maquillaje, digo. Pero su presentación. Y, pues, era bien interesante al principio porque salió con la maceta. Así como que cubriéndola. Y luego como que se la bajó. Y dice como que, hola. Y yo, pues, ¿qué madres tiene puesto? Como que esto café. Y yo no tenía idea. No podía interpretarlo. Y, pues, al fin cuando dijo la maceta. Y, pues, se lo quitó. Y dije, oh, pues, qué bonita. Pero también como que no lo entendí al momento. Pero, no sé. Como que se me hizo algo tan curioso. Que se me quedó. Dije, ok, esa es la Raga. Oh. Y su talento fue el canto. Que ella sí me fascinó. Su voz, su canto. La neta, yo pensé que era una pista. Como que estaba haciendo lip sync. Pero era su voz en vivo. Y, obvio, pues, le ponen su autotune. Le corrigen las notas, el tono. Pero luego se nota que tanto se corrige. Si tiene sentido lo que estoy diciendo. Ella ensayó. Ella supo cuál era la letra. Cuál era su blocking. Como que a dónde iba a ir en el escenario. Y todo eso. Su actuación. Su presentación completa. Y, pues, para mí, eso me gustó. El vestuario, ahorita que lo estoy viendo. Mi favorito para nada es. No sé qué es. ¿Sabes lo que me está dando? Como de Navidad. Todo el tool que tiene ahí puesto. Como que me acuerda. Como de las Nochebuenas. Y, pues, sí. Como que muy estilo como navideño. Como que la voy a ver en una presentación en diciembre. En un drag show local. El cabello no es mi favorito. Pero lo que le faltó con el vestuario. Y se lo recuperó con su canto. Para mí creo que queda un poquito encima de Madison. Entonces, a ver si se queda ahí. Ah. Y la que sigue. Fue una de mis favoritas. Favoritas de la noche. Que fue la Aviesk Who. Déjame decirte. Que me encanta cuando las dragas. No solo hacen drag. Pero hacen arte. Y cuando tienen como otra disciplina. Que tiene que ver mucho con el drag. Pero como que eso es en lo que se enfocan. Y eso como que es su fuerte. Y como que de ahí se basan todo su concepto. Todo su personaje. Me encantó su araña de la Aviesk. Oh my god. No puedo respirar. Me encantó las... ¿Cómo se dice? Pues los lentes que se hizo. El caminar que tenía. Y como que sus... No sé. Sus garras. No sé cómo se dice. De araña. Y pues todo el vestuario. Lo que no me encantó. Fue su cabello. Siento como que había algo como no terminado. O algo como que más no pulido. De su cabello. Pero eso era la única cosa para mí. Además de eso. En su performance. Pues no estaba tan ensayado. Ella misma como que no planeó. Pues obvio como caerse. O todo lo que iba a pasar. En el escenario. Entonces como que sí se notó. Como que se cayó. Se va a levantar. ¿Qué va a hacer? Va a llorar. Porque yo hubiera llorado. Pero el mero concepto. Me encantó. Ni... Era muy como performance art. Y sabes a qué me recuerdo mucho. De Coraline. Y de la mamá de Coraline. Que era como una... Una araña así. Con sus ojos de botón. Oh my god. Me dio como que hasta espanto. Pero me encantó. Y me encantó cuando echaron la pintura. En ese trapo que tenía ahí suspendido. Pero sí. Como que después de eso. Pues cuando se cayó. Y como que no. Como que ya... Se veía como que muy floja. Como que no estaba al tiro. Es como que eso le quitó un poco. Pero a pesar de eso. Sí quedó para mí como que súper alta. Entonces... Una de mis favoritas. Me encanta su arte de Biasc Fu. Me encanta. Completamente. Y luego vamos con la Miss Taboo. La Miss Taboo. Igual como que me dio... Aún más que la Biasc. En términos del espanto. De la fantasía. Creo que sí. Como que me llevó a su universo. A su mundo de... Pues no sé. De horror. De darks. Ni sé cómo describirlo. Pero algo muy demónico. Lo estaba viendo con mi mamá. Hasta ahí. Ella misma dijo. Ay no me gusta. Pero como que en serio. Como que... Porque eso. La voz que estaba poniendo. Como que se volvía más y más demónico. Y yo aquí como que viendo a mi mamá. Como que... Me encantó. Me encantó. Para mí el maquillaje de Miss Taboo. Le falta un poco de pulir. A ese punto. Obvio cuando se filmó. No sé cómo estaría ahorita. Tengo que verla a su Instagram. Como que obvio. Pues su maquillaje es un poquito más oscuro. Es un poquito más como... Grunge. Pero siento que igual puede tener algo como más pulido. Siento como que el contorno. Todo eso lo que hace. Como que está un poquito. Como que le falta... ¿Cómo se dice? Desfumarlo? Blend. Pero a pesar de eso. Me encanta la fantasía que tuvo. Oh. Y también el negro que se pintó aquí. Como que... Le quedó... Como que no entero. Y me hubiera encantado que nada más estaba todo como negro aquí. Como que si se viera que su cabeza estaría flotando. Creo que eso hubiera llevado a la ilusión aún más allá. Pero a pesar de eso. Me encantó. Me encantó la fantasía. Para mí creo que quedó... Arriba. Pero como que de los más abajo. De los top 3. Hizo bien. Hizo perfectamente bien. Pero como que no quedó la más para mí. Ahora la que sigue. Y vicealiosa. Miren. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con la Yari. Pero también a la misma vez digo... Sí. También me importa mucho eso. Ya ven que... Pues Yari la criticó mucho por lo que dijo que según sus resplandores que tenían que salir. Pues como uno no salió y lo culpó a un... Me imagino alguien que trabajaba en el set. Y como que eso no le gustó. A cierto punto sí. Como que pues obvio tú eres la que está en el escenario. Pues lo que importa es tú. Al fin del día es tu culpa. Eres tú. Pero a la misma vez digo... Pues si están criticando su arte. Como que no sé si tanto cabe a la crítica del arte. De su calificación. De su arte de drag y todo eso. Como traté a alguien. No sé. Como que estoy a medias con eso. Pero a pesar de eso. Siento que igual como que no me dio la fantasía entera para mí. La peluca... Mira y... Y yo pues mis pelucas no están tan lujosas también. Pero digo... Esta es en la más draga. Digo... A cierto punto como que... Si tienes una peluca como que no se ve tan bonita. Como que sácala. Pues entonces pues así es... Así es como lo vi. Dije pues esta peluca como que no es la más lujosa. Dije pues obvio es el sol. Quería algo amarillo. Pues la peluca es amarillo. Y pues vestuario. Y yo pues... Pues un saco con cinturón. Y sabes... Y saben... Creo que estaba dependiendo muchísimo del respaldador. Que cuando no salió... Y miren... A pesar de que no salió. Hasta pensé que se veía bonito. Con un lado así nada más. Como que asimétrico. Y siento que... Si no hubiera puesto la cara como de... Que no salió. Lo hubiera como que... Pues como que dicho como... Ay mira como queda asimétrica. Y yo lo hubiera... Me hubiera encantado. Me hubiera dado la fantasía. Pero como él puso esa cara. Dije... Como que hasta a mí me... Igual dijo. Dije... Desafortunadamente así quedó. Su comedia... Está de la chingada. Al fin del día no sé qué fue. Digo... Creo que lo más chistoso. Lo más efectivo que tuvo. Fue las cartas. Que hizo de Lethal. Y de Johnny. Y de Yari. No... No me hizo reír. Me hizo reír creo que hasta el fin. Al fin. Al fin. Ya se puso un poquito más cómoda. Pero... Todo el principio. Como que yo ahí no más como que... Aquí no va a decir algo chistoso. Algo no sé. Entonces no sé. Y creo que los mismos nervios del resplandor. Como que la puso nerviosa. O como que se metió en su cabeza. Y pues obvio. Nos pasa a todas. Igual a mí me pasa. Pero pues sí. Pues así salió. Entonces para mí... Como que igual. Como que no fue una de las más. Pues sí fue una de las menos para mí. Entonces creo que la pongo un poquito más abajito. Oh. Y el que sigue. El papacito de la temporada. El Memo Reiri. Este Memo tiene algo. Aparte de que es Biokin. Una energía. Como de niño. Como bien inocente. Bien como que... Pero a la misma vez bien perra. Como que bien... No sé lo que tiene este Memo. Pero lo amo. Lo amo con todo mi corazón. Y pues no sé si ustedes saben. Pero yo también hago drag masculino. Tengo mi personaje masculino. Que creo que nada más... Nada lo he hecho un par de veces. Pero es parte de mi ser. Y pues a ver. Ver a Memo. Me inspira bastantísimo. Para mí Memo. Creo que alguien en el programa dijo que le gustó tanto su cabello. Siento que... No sé. Siento como que en diferente estilo. A lo largo que ya lo tiene. Como que diferente estilo. Sí. Creo que sería la única cosa. El vestuario me encantó. Como que hasta era como estilo... Que como piñata. Casi. No sé. Tenía algo bien como brilloso. Su pasarela. Es la cosa más tierna del mundo. Y él como... Y luego ahí brincando. Como... Oh my god. A la misma vez como que digo... Pues no hemos visto un Bio King. En un show de drag. Especialmente un drag... Es un programa del drag que es... Pues enfocado en las... Las dragas. Lo femenino. Entonces ver algo masculino. Como en el escenario. No me... No me... Siento que no fue mal. Nada más fue algo diferente. Entonces como que creo que nada más tengo que... Como que acostumbrarme a verlo así como en el programa. Y pues a ver como... Qué es lo que saca. Porque también es el único Bio King en el programa. Y para muchos creo que es el primer Bio King que han visto en su vida. Entonces pues siento que... No sé. Estoy súper emocionado para ver lo que va a sacar. Y pues este vestuario del diablo. Me encantó. Me encantan sus cuernos. El maquillaje fue un poquito interesante. No sé. Como que... No. Sí, sí me gustó. Me gustan. Se puso unas próstesis aquí. ¿Así se dice? No estoy seguro. Así como que para que salgan los pómulos. Y pues lo hizo ver como que convirtió más como demonio. Como más diablo. Entonces me encantó eso. Como lo agregó. Me encantó que estaba todo de rojo. Se empintó las manos igual. Me dio toda la fantasía. Y pues sí. Me encantó el fuego. Que igual no sé que tienen esas performers con el fuego. Pero como que no se le queda prendido. Pues que no se apague. Para que no diga uno. Se apagó. Para mí Memo... ¿A dónde queda? Para mí siento que quedó el segundo. Para mí. Un segundo sólido. Ok. Ya casi acabamos. Nada más hay dos más. Sí. Son muchas esta vez. Y algo que me asombró. Tanto también cuando este Johnny estaba hablando con las dragas la primera vez. Que dijo que habían 14 originalmente. Pero que alguien dice que... ¿Qué dijo? Se pasó de... No sé. Algo de la lengua. Algo así. Y dije, pues ¿quién fue? Y dije, pues obvio no van a divulgar eso. Pero yo como que... Pues ¿quién fue? Yo quiero saber. Quiero saber el chisme pero completo. Pero qué escándalo. Anyway. La que siguió fue la estúpid drag. Que... No más déjame decirte que... Pepe... Es tan guapo. Y tan guapo. Y tan lindo. Y... Tengo un crush. Y también solamente hablando de la estúpid drag como personaje. Como persona. Me encanta que ya tiene su marca de la estúpid. Porque había un momento que estaba hablando y que dice... Oh, pues yo aquí es que no entiendo. Pues ya saben que son la estúpid. Y yo aquí como digo... Oh, my God. Me encanta. Ya tiene su marca. Ya tiene todo. Ya es la estúpid. Quiero enamorarme de estúpid drag. De Pepe. Pero bueno. Estúpid drag. Yo creo para mí que su drag es algo súper elevado. Que es algo súper... No sé. Tiene algo su vestuario y su maquillaje. Que es nada más súper... Como que yo sabe exactamente sus proporciones. Y sabe qué es lo que necesita su cuerpo. Especialmente en esta presentación de su diablo. Y que también... Oh, ¿por qué todos se hicieron un diablo? El diablo es lo más fácil de hacer. Como que podían ser un poquito más aventurosas. Me hubiera encantado si la asignaron a cada quien. ¿Cuál carta de lotería que pudieran hacer? Porque, no sé. Siento como que la libertad de escoger lo que quiera. Pues obvio van a haber repeticiones. Porque hay unas cartas que son más populares. O como que el personaje es más fácil de hacer. En personaje de drag. Y pues ya vimos que la sirena, el sol, el diablo... Como que fue muy fácil de hacerlo así como en drag. Pero, pues, está bien. La cosa buena también es como que... Pues, bien y mal. Como que se compara las diferentes que hacen el mismo personaje. Y como que dicen, oh, pues ese fue mejor. Oh, pues ese no fue tan bueno. Pero siento como que... A pesar de eso, como que sí vimos que unas nada más quedó como que súper pésimo. Y unas quedaron súper buenísimas. A pesar de que escogieron el mismo diablo. Entonces, al fin del día, como que no importa. Entonces, cállate ya. Pero sí, la estúpida drag, no sé qué tiene. Pero para mí fue buenísima su presentación. Todo menos el fuego. No sé que... Igual se la apagó. Y como que no supo qué hacer. Pero su personaje está tan fuerte. Y para nada estuve de acuerdo con los jueces. Porque dijeron que es... Para mí ella fue una buenísima. Como que para nada quedó en las menos. Entonces, no sé qué pasó ahí. Quisiera que tuviera que estar ahí para experimentarlo yo mismo. Pero ella me encantó. Entonces, como que ella la pongo... Abajito, abajito de mis tabú. No me dio tanta fantasía como mis tabú me dio. Pero sí me dio como que algo. Un poquito más. Como súper más cerca que todas las otras. Entonces, por eso la pongo ahí. Y pues acabamos con Winter. Que igual hizo el sol. No fue nada. Pues no me cambió la vida. Lo hizo bien. Fue un vestido como que tenía llamas en su vestido. Pero esa es la cosa. Como que no fue un concepto entero. Fue un vestido plano, bonito, regular. Que le agregó un sol. Le agregó llamas. Y como que dijo, pues es el sol. Y pues uno como que, oh, pues obvio es el sol. Me gusta más cuando la audiencia como que tiene que adivinar un poquito. Saben, como que no le den todo al principio. Como que trabaje un poquito en la audiencia. Eso creo que es lo que más nos cautiva. A cambio de decir, tengo esta ruedota. Y tengo pues las llamas que están saliendo. Y pues obvio, pues uno, pues oh, es el sol. Ok. Como que ahí acabó. No sé. Como que, pues no me pareció tan innovativo su concepto. Lo que sí me gustó. Pues que tenía otra peluca abajo. Pero como dijo ese Johnny. Pues yo casi no lo vi. Pero obvio si alguien lo ve. Pues ya se mató la ilusión. Como que si ve la otra peluca abajo de esa. Por lo menos lo hubiera enrollado o algo para que no se vea para nada. Y ya cuando se lo quita, pues Lego se cae. Ya puede hacer algo como así. Y pues ya como que se esponja la peluca que tiene abajo. Y pues ya es un reveal, you know, completo. Pero pues, pues salió como salió. Y pues su talento igual no fue nada especial. Fue bonito. Fue de hielo. Pues, saben, ahorita que lo estoy viendo. Como que sí fue un buen contraste. Del sol al hielo. Pero como que ahí quedó. Entonces, eh. Para mí quedó... Sí, quedó como en medio pero para abajo. Entonces, creo que quedó mero en medio de Hunt TV. De alguna lanzman. Y pues aquí tenemos mi lista de las más a las menos. Espero que estén en acuerdos conmigo. Pero si no, pues solamente fue mi opinión. Estoy súper, súper emocionada de ver qué más es lo que van a sacar. Cómo va a ir la temporada. Y pues ya ven que como que ya unas que otras como que se ve como hay un poco de drama. Ya como que con cada temporada ya como que hay menos y menos amistades. Y puede ser bueno o malo. Depende igual de cómo lo editan. Y un recordatorio. Que este show me encanta. Es una plataforma inmensa. Me encanta que tenemos como mexicanes. Algo como la más draga para ver cada semana. Especialmente ahorita que seguimos en la cuarentena. Y pues algo que sea drag, que sea nacional, que sea de México. Para nosotros. Entonces me encanta. Y las críticas lo digo solamente de corazón, de amor. No es para destruir o para destrozar el autoestima de nadie. Siempre podemos mejorar. Yo también estoy mejorando en todo lo que yo hago. Y pues así es la vida. Bueno pues muchas gracias por acompañarme hoy en día en este video. Nunca he hecho un video completamente en español. Pero siento que la más draga es algo que completamente necesito hablar en español para comunicar todo lo que es que tengo que decir sobre el show. También me quería como que dar el reto. Hablar más español. Porque solo así aprendo. Pues gracias por acompañarme hoy. Acuérdense de suscribirse si gustan y darle un thumbs up a este video. Este video. Video. Háganle click a la campanita para que les notifiquen cada vez que yo subo un video nuevo. Ahí nos vemos a la otra. Creo que por ahorita espero que voy a poder sacar un video nuevo cada semana de la más draga. Y pues obvio con cada semana se va a hacer un poquito más corto el video. Porque se va a ir una chica más. Es mi opinión de lo que no se fue nadie. Creo que me gusta esa tradición. Me encanta porque sabes a veces como en RuPaul's Drag Race o lo que quiera otros shows de drag. Pues los conoces un capítulo y pues como que ya se van. Y como que en esta forma de la tradición de que tienen. Pues las ves todas. Hay unas malas. Hay unas buenas de la semana. De ese momento. Y pues como que a veces las alas despiertan. Y como que dicen ok ya. Y como que la siguiente semana cambia completamente. Entonces creo que sí me gusta eso. Y nos vemos a la otra. Hasta luego amigues. ¡Sí señor!